Hoy día el Estado tiene más de 100 empresas, y eso para que lo tengamos claro porque se dice que somos un país neoliberal. Yo creo que no es un país neoliberal, es un país que ocupa la economía libre de mercado, que es simplemente la transacción de productos a través de precios, de servicios a través de precios. Y eso funciona, es el mejor sistema que ha funcionado en el mundo hasta el minuto. Si alguien tiene algún otro modelo que haya funcionado en otro país, de verdad, no lo conozco, porque los modelos que conocemos y que tratan de hacernos creer que son buenos, son precisamente de los países de donde vienen arrancando personas y vienen a nuestro país buscando un mejor país. Por lo tanto, de verdad, cuando vemos que nosotros tenemos una sociedad civil empoderada, personas que quieren ayudar, a mí me tocó el otro día en Recoleta trabajar con una persona, con Sheila, que me decía, a mí me encantaría poder ayudar en el espacio de odontología. ¿Por qué yo no puedo poner algo acá? ¿Por qué la salud primaria tiene que estar siempre en manos del municipio? Yo perfectamente podría atender a una persona que me llegue, obviamente, el subsidio estatal, para que la persona no tenga que cobrar, que no tenga que pagar, y yo la atiendo, y la voy a atender con amabilidad, la voy a atender bien y oportunamente. ¿Hay algún modelo distinto al de Chile? Me parece impresionante que estemos haciendo una veneración de este modelo y estemos ignorando que aquí estalló una crisis social, que estamos sobre una base de muertos, de mutilados, de violaciones de derechos humanos. ¿Te escuché? ¿Te escuché? ¿Te escuché? No, 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 soy una figura del Banco Central, para reducirlo. Pero si estamos en una situación tan exitosa, si estamos en una situación tan exitosa, yo te quiero preguntar a ti, yo te quiero preguntar a ti, y además te digo, y también tengo la impresión, y además tengo la impresión de que tampoco escucho... Y lógicamente cuando los problemas de la gente están 15 años ahí parados, sin ponernos de acuerdo entre los políticos. Estoy diciendo que, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen que creen entonces que tuvo la crisis social? Con tanto... Disculpa, déjame terminar, por favor, déjame terminar, déjame terminar, porque también me gustaría hacerle la pregunta de la conceptación. Yo no he escuchado tampoco a Álvaro Elizalde, tampoco he escuchado a Araldo Muñoz, tampoco he escuchado a Paola Narváez, pero tampoco lo he escuchado a usted dar qué explicación tienen de lo que ocurrió en Chile, porque de lo contrario no tenemos idea o no nos ponemos de acuerdo al nivel que tenemos que intervenir este modelo de sociedad y este modelo de economía en la Constitución, en la nueva Constitución. Estamos sentados en una tremenda responsabilidad y me preocupa porque eso es una actitud, me parece a mí, y otro decir bien francamente, obstruccionista, que creo que se va a tener que hacer responsable de que esta crisis siga estallando y que podamos entrar posiblemente en un ciclo prolongado de inestabilidad política. Que no lo está discutiendo nadie ni tiene soluciones conspirativas, como también mucho tiempo tu gobierno pensó. Chadwick estuvo mucho tiempo pensando que esto lo dirigían desde cientos centros conspirativos, al final los días se dieron cuenta que no tampoco. Entonces tenemos un problema real de desvinculación, de un abismo entre política y sociedad del cual hacernos cargos, todos, todos. En el sentido de que cuáles son las causas, ya pregunta Carlos. Yo creo que las causas es un profundo, profundo sentimiento de injusticia. Profundo sentimiento de injusticia que una persona que lleva trabajando toda su vida tenga una pensión que no le sirve para llegar a final de mes. Injusticia de que una persona que quiere ir a trabajar que no puede porque lleva tres años esperando su cirugía. Injusticia porque una mamá tiene que cruzar tres comunas para llevar a sus hijos a una educación de calidad. Esas son las cosas que gatillaron que las personas tuviesen en Plaza Italia y marchando por todo el país, poniéndole explicaciones al Estado, a los políticos. ¿Y ese es el sistema que entonces está tan bueno? Bueno, ese es el sistema que tiene que cambiar. Ese es el sistema que tenemos que, de ahora ya, poner a la persona en el foco, a la persona que más lo necesita en el centro. Y no antes de poner la ideología, ¿por qué no podemos resolver de una vez por todas, con 200 millones de dólares, la lista de espera? Llevan años esperando a esas personas. ¿Y meterle más plata a lo mismo? Estamos hablando de 200 millones. Entonces, meterle plata a costa de que esa persona no pueda ir a trabajar. Y no es que no pueda ir a trabajar, le duele. Su familia no se puede desempeñar bien. Disculpame, ustedes crearon esto y ahora creen que aumentando los recursos va a resolver el tema. Ponen por medio su ideología y están dispuestos a que la gente sufre, que sufra la injusticia de esperar. ¿Paula? Yo creo que este definitivamente es un debate que muestra dos polos que evidentemente son bien contrapuestos y en el que la respuesta es clara y precisa respecto a los cambios. Yo estoy de acuerdo que los cambios que tenemos que hacer son estructurales. Y es el sistema actual que se funda en la Constitución del 80, y lo digo súper responsablemente como abogada y como profesora de Derecho Constitucional, la carta de navegación de un país que tripula a cada gobierno, la carta de navegación es la Constitución. Por lo tanto, si tenemos, y no quiero repetir más cifras, pero ustedes lo saben, una mujer que vive en un sector pobre versus uno rico muere 16 años antes. Entonces, de eso estamos hablando, de un nivel de vulnerabilidad tal que es consecuencia del sistema. Entonces, ¿el sistema hay que cambiarlo? Sí, por supuesto que hay que cambiarlo. Y ahí concuerdo que tenemos que analizar todas las causas del estallido social, que no es solo una crisis institucional, es un tema económico, sociocultural, del cual tenemos que hacernos cargo. Y en ese sentido, creo que nuestra apuesta tiene que ver con cambios efectivos, con cambios del sistema, porque el Estado tiene que jugar un rol más activo, no podemos seguir reduciendo al Estado, vamos a sufrir las consecuencias. Gracias. Gracias.